Tengo noticias y no puedo mentir El tiempo ha pasado sin piedad para mí Y yo no estoy nadando en dolor Estoy perdido en el olvido, el olvido de tu corazón Me hace reír, nena, acordarme de ti De todas tus promesas que ahora son hacer rin y sochar Partículas de maldad Cubriendo el piso de mi vida con astillas sin excedad Ya no hace daño Ya no hace daño Ya no hace daño Cuando sacaste el corazón y lo pusiste por vos Ya no hace daño Ya no importa Ya no importa Ya no importa Ya te fuiste sin decir adiós, no importa nada de amor Ya no importa nada de amor Ya no hace daño 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 Dicen que nada es eterno y que todo tiene un fin Mi sangre es de aguardiente y mi sonrisa de tafil Y mi amor, que ahí me acuerdo de ti Deseo que estés muy bien pero también muy lejos de mí